Porque yo no pedí esto, yo no pedí, ya, o sea, ya no aguanto yo. El pasado 29 de octubre tristemente partió de este mundo el actor Octavio Ocaña, quien le daba vida al personaje, Benito Rivers en la serie cómica Vecinos. Esta noticia conmocionó a miles y miles de personas, pero sobre todo dejó sin palabras a sus padres, a sus hermanas Berta y Ana, a sus amigos así como a su prometida Nerea Godínez. Hasta el día de hoy se han llevado a cabo muchísimos homenajes para poder recordar a Octavio. Se han publicado una infinidad de imágenes y videos del actor, en donde se han recordado sus más memorables momentos. Sin embargo, el día de hoy su prometida Nerea Godínez tomó la decisión de cerrar definitivamente su cuenta de Instagram, esto tras recibir una interminable oleada de señalamientos en su contra. La prometida de Octavio ha sido juzgada muy fuertemente por la forma en la que está viviendo esta triste situación. Aún así, otras fuentes afirman a que ella cerró su cuenta, ya que en estos días precisamente apareció la exnovia de Octavio, debido a que hace unos días dio a conocer que se acaba de convertir en mamá. Este suceso generó muchísima polémica, ya que muchas personas aseguran que este bebito es en verdad hijo de Octavio. Nerea ha sido señalada, no solamente por no demostrar su sentir ante la pérdida de su prometido, sino que también hemos visto que no ha llorado para nada en los diversos eventos a su nombre, además de que también se le señaló de buscar protagonismo, querer minimizar el sentir de los papás de Octavio, y de igual manera por las formas en las que ella se ha vestido o no, para acudir a este tipo de eventos. La relación entre Octavio y Nerea justamente se dio a inicios de este 2021. Cientos y cientos de fanáticos de Octavio señalaron a Nerea en ese momento de ser una total interesada. Desde un inicio, los fanáticos de Octavio sintieron que algo había raro en esa relación. En varias ocasiones a lo largo de su relación, Nerea le solicitó a los fanáticos de Octavio que por favor cesaran los señalamientos. En estos momentos, ella aclaró que vivía su sentir en privado y que aunque Octavio ya le había enseñado a lidiar con estos señalamientos, ella pidió de forma muy explícita que por favor ya no la relacionaran con el caso y que tampoco la señalaran como una posible responsable de la pérdida de Octavio. La exnovia de Octavio llamada Georgina García, últimamente ha generado mucha polémica. Esto porque principalmente se está dando a conocer la relación tan larga que tenían ellos antes. ¿Y cómo es que todo esto cambió de un momento a otro cuando Nerea apareció en la historia? Al día de hoy, internautas aseguran que por Nerea Octavio dejó a su expareja. Supuestamente la versión dice que Octavio había dejado embarazada a su novia y que Nerea lo convenció de que ese hijo no era suyo. Todo esto por supuesto es una suposición, pero muchas personas afirman que por esta precisa razón Nerea quiso cerrar por completo su cuenta, ya que la expareja de Octavio ahora sí estaba obteniendo muchísimo reconocimiento en el caso. Por otra parte, uno de los videos más señalados y de los cuales ha dejado mucho que hablar Nerea fue aquel donde le pidió al público que por favor se calmaran un poco con sus señalamientos. Aparentemente sus palabras no tuvieron nada de relevancia, porque en ese video ella aparecía completamente sin ropa, únicamente se veía que estaba como que tapada con una sábana. Por supuesto, esto generó aún más escándalo. Con esto, muchas personas le dijeron a Nerea que de plano le había perdido el respeto a su prometido y que lo único que estaba haciendo a ella es que le pusieran atención a ella, a su cuerpo y que únicamente se estaba aprovechando de la popularidad y el nombre de Octavio. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.